... Tomamos aire. ¿Viene, viene? Empuja todo para abajo. Sigue, 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 mami, sigue, 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 sigue. ¡Qué nena! Hace unos años, un grupo de personas quisimos desarrollar una idea, un sueño, una necesidad. Esta es nuestra historia. En febrero del 2010, y a raíz de la cooperación de la Universidad de Valencia, realicé el primer viaje a Lima en el Instituto Nacional Materno Perinatal. El objetivo era crear el primer banco de derecha materna del país. ¿Cuánto peso? ¿Con qué? ¿Con 100? No ha sido fácil porque la cooperación universitaria de desarrollo sigue siendo una gran desconocida. A veces incluso quieres abandonar el proyecto, pero te das cuenta de que cuando tú lo quieres abandonar, la cooperación a ti nunca te abandona. Presionando, mira cómo le está. Para aprovechar hasta la última gotita, se cae un plan. A veces lo habitual se vuelve extraordinario, simplemente porque trabajamos con las personas adecuadas. Mucha gente pequeña en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo. seguimos trabajando en Perú para alimentar los sueños. Ñuñuñu y allí, amamantar con afecto y cariño.